Me habéis preguntado cómo grabo mis discos y cómo hago las producciones. Lo primero, cuando haces una producción, tanto para ti como para otra persona, yo creo que lo primero es tener la idea muy clara de adónde quieres ir y qué quieres hacer. Yo creo que la preproducción es lo más importante de un disco, porque es donde trabaja todo. Por ejemplo, si es para otro artista, pues yo pienso que lo más importante es que trabajes para engrandecer al artista, no para engrandecerte tú, sino para sacarle el máximo partido al artista. E intentar saber dónde está el potencial del artista. Porque pasa muchas veces que el productor hace el disco que él entiende y que a él le gusta. Pero saber sacarle el partido al artista, yo creo que ahí es lo importante. Cuando es para ti, pues se supone que te tienes que conocer y sacarte tú el máximo partido. Entonces, lo primero es una buena preproducción, que eso es desde agarrar el tiempo del tema que vas a hacer, la velocidad en la que vas a trabajar con la claqueta, la tonalidad, si es con alguien que canta, pues saber qué tonalidad le viene mejor. A veces hay gente que está acostumbrada a cantar muy alto siempre y ahí puedes probar a bajarle un poquito el tono, a ver cómo le suena la voz. Eso también creo que es algo muy importante. A que no todo el disco suene muy lineal. Bueno, todo este tipo de cosas ya yo creo que están... Pasa de moda, ¿no? Yo no sé. Ahora, claro, todo esto ha cambiado. Algún día tengo que hablar de esto, de cómo ha cambiado todo, porque hablar estas cosas... Claro, yo me veo... A veces lo hablo con amigos, compañeros que venimos de otra época y es como que estamos fuera de onda. Porque parece que hoy todo esto da un poco igual, ¿no? Y no se cuida tanto, ¿no? A mí me gusta cuidarlo, ¿no? Y si me he quedado fuera de onda, pues prefiero estar ahí, ¿no? Pero me gusta mucho cuidar el sonido y cuidarlo todo, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es lo importante, ¿no? Para las producciones, ¿no? La preproducción, ¿no? ¿Qué utilizo yo? Yo, por ejemplo, para grabar mi guitarra, Utilizo dos micrófonos Neumann U87 Me los pongo como así, hacia abajo, delante Y dejo como la boca de la guitarra en medio Y lo pongo como a una cuarta, ¿no? Tengo que decir que yo he aprendido muchísimo todas estas cosas de Oscar Binader Que creo que es uno de los mejores técnicos de este país Y Nacho Mañó, que también creo que es uno de los mejores Productores que hay en este país Gente muy exquisita con el sonido Y que han hecho producciones impresionantes, ¿no? Con una calidad Que yo, cuando la primera vez que trabajé con ellos Que fue para grabar el disco de la canción que hizo Armando Manzanero con Lolita, de Somos Novios Me quedé impresionado de cómo me sonó ahí la guitarra, ¿no? Porque venía de hacer otros discos Donde yo escuchaba la guitarra oscura Que se quedaba como por ahí detrás Y cuando grabé con ellos me di cuenta que la guitarra podía sonar Aunque hubiera más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto así Yo me pongo esos dos micrófonos Luego utilizo un previo de Pablo Cayam Este previo azul que está por aquí detrás Está ahí Que utiliza muchísima gente, muchísimos guitarristas También tengo un convertidor de Apogee El LMEN46 Y grabo en ProTool Y prácticamente no utilizo nada más O sea, no me... Lo que pasa con esto de ProTool Es que a veces nos da por jugar a las maquinitas Y creernos que somos, no sé, ingenieros de sonido, ¿no? Y creo que esto tiene mucho peligro, ¿no? Porque claro, como tenemos ahí Cualquiera puede tener un ProTool Y tenemos ahí 200.000 plugins Y nos ponemos a jugar Yo como no me considero un técnico de sonido Y aparte lo que he aprendido Que es cuando tú grabas O sea, si tienes un buen micro Buen previo, un buen convertidor Y una sala que es más o menos acondicionada Para que no suene mucho a habitación No tenga mucho rebote Eso ya suena O sea, yo no pongo nada absolutamente No pongo, pongo un poquito de reverb Y nada más Y me grabo así Una de las cosas que he aprendido Que creo que son muy importantes O que es muy importante Es que no hay que grabarse a mucho nivel Que cuando tú te estés grabando El potenciómetro lo veas como mucho por la mitad Más o menos Que en algunos casos he escuchado gente Que ha dicho todo lo contrario Que tiene que picar Y me parece que esto es un error grande Si tú estás grabando a mucho nivel Y metes un rajeo fuerte El rajeo va a petar Y entonces eso en la mezcla Hay que comprimirlo Al comprimirlo suena pequeñito El rajeo no suena con pegada Entonces Es algo que pienso que pasa Muchos discos que escucho últimamente Que suena como lineal y pequeño Todo no hay No hay un No sé Se queda todo así Porque claro Todo está muy comprimido Porque está grabado ya muy fuerte Al contrario Al grabarlo con poquito Te da opción a que eso salga Entonces Eso es lo que yo hago Ni pongo Ni grabo Ni ecualizo Ni pongo Compresores Ni pongo nada Absolutamente Esto es Como cuando Alguien quiere hacer Una paella Y le echa Todo lo que se encuentra Hasta la casito Eso no puede estar bueno Las cosas La paella Con poquito conejo Un poquito pollo Y una Bichola verde Esto es lo mismo Menos es más Siempre En las producciones Igual Esto es de una producción Espérate que le voy a meter aquí Esto Y ahora esto Y ahora esta percusión Y ahora aquí Espérate que tal Y ahora tienes ahí Y no eres capaz De escuchar nada claro Porque es que No hay espacio Para escuchar nada claro Es lo mismo Cuanto Si algo funciona Ya con una guitarra Y una voz Ponle dos cositas Que lo adornen Pero no cargas las cosas Pues esto es lo mismo Con el sonido Si te lias ahí A meter plugin Y esto y lo otro Termina sonando muy Muy edulcorado Muy de mentira Y luego yo lo que hago Después de haberlo grabado A veces depende Por ejemplo La guitarra Si depende Con la guitarra Que está grabando Si la guitarra Suena muy grave O suena muy aguda Pues a lo mejor Ecualizas un poquito Para estar más cómodo En la grabación Pero un pelín Pones un ecualizador Y Porque por ejemplo Estos micrófonos Con los que yo grabo Con los U87 Pues La guitarra Suena como muy Grande Y Y a veces Si la guitarra También es así Como Grave Pues A lo mejor Le tienes que quitar Un poquito Y Y bueno Y yo después Cuando ya tengo La grabación hecha Lo que hago Es mandárselo A A Oscar Vinader Que Que ha mezclado Todos mis discos Y Y Confío totalmente En él Y 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 Tengo que dar Alguna pauta De que aquí Me gusta Que esto esté más fuerte O esto más flojito Pero Pero confío En un ingeniero O sea No me creo Ingeniero de sonido Que eso es una profesión Eso son años De 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 Estudiar Y a veces Me han dicho Es que tú Qué bien suena tu disco Pues Es por todo este proceso Que sigo Y luego Por eso Pues me busco Un buen técnico Que sea el que El que le Pues el que le Le termine de dar El color Al disco Claro Si el disco Está mal grabado Por muy buen técnico Que sea No lo vas a arreglar Un disco Bien grabado Lo que hace el técnico Es engrandecerlo Todavía más ¿No? ¿Qué pasa? Que hoy Está llegando Un punto En que Me parece Que da igual Que las cosas Suenen mal Que estén mal grabadas Que En fin Hablaré de esto En el El vídeo Que he dicho Muchas veces Que voy a hacer Lo que pasa Que a veces No sé No me quiero poner Negativo Pero bueno Creo que de alguna manera Pienso que también Es importante Hablar de De lo que sucede En la música De lo que sucede Hoy Y a donde Nos hemos llevado Todo esto ¿No? Donde se lo han llevado No sé Así que Que bueno Espero Haberos ayudado Y nada Cualquier pregunta Me la podéis dejar En los comentarios Y eso No olvidéis Suscribiros Y darle a la campanita Para que os lleguen Las notificaciones Y así Bueno Estaremos por aquí En contacto Un abrazo Un abrazo Un abrazo Gracias por ver el video.